A ver, ando como todos ustedes en este momento, loco por esta maldita cuarentena, y como un amigo se está comenzando a jugar a Souls 3, y también teniendo en cuenta que jamás terminé en una de sus DLC donde está una de las batallas más épicas de toda la saga, pues me pegué un vicio horrible, y me terminé ese juego como en una semana, literal me despertaba, me ponía a jugar y solamente paraba para dormir o tener mi dosis diaria de tilteo por LOL. Y aprovechando que estaba rejugando a Souls 3, ya teniendo experiencia en este tipo de juegos, pues decidí completar cosas que no pude en mi primera partida, como son las quests de los personajes secundarios. Si no estás familiarizado con esta saga, te explico porque esto es algo que puede sonar hasta raro, sabes, como que como no vas a completar los quests de personajes secundarios, o sea, solamente hazlo y ya marico, no debe ser tan difícil, ¿no? En estos juegos, así como cualquier otro RPG, hay personajes secundarios cuya historia podemos seguir si hacemos ciertos mandados y hacemos ciertas cositas para progresar en sus historias. Y hacer estas cosas sin estar pendiente o usar una guía es realmente jodido. Literalmente elegir una mala opción o siquiera dejar de hablar con alguien en un momento indicado, puede joderte todo el quest. Así que decide simplemente estar pendiente y hacer la gran mayoría después que pudiese. Y es entonces cuando me encuentro a Henry de Astora. Y ahora el silencioso. El questline de ambos creo que ejemplifica perfectamente el gran manejo de narrativa que tiene la saga Souls con sus personajes. Ya te he dicho un montón de veces en este tipo de videos que el objetivo de un autor de lo que sea es hacerte llegar un mensaje. Pero aparte de este objetivo hay otro gran motivo que se tiene al realizar algo y es hacerte sentir. ¿No te resulta curioso que las mejores cosas son las que más fuerte nos hacen sentir? O sea como por ejemplo sabes que un show de comedia es muy bueno cuando te hace reír muy fuerte y muchas veces sabes que una película de terror fue muy buena cuando apagas la TV y sigues sintiendo miedo. Y así como esto te puede dar mil ejemplos pero creo que ya entiendes la idea. La historia de Henry es una historia secundaria que muy bien podrías pasar por alto si no le ponen la suficiente atención. Tampoco no es una historia que tenga un giro de trama que te vaya a volar la cabeza o algo por el estilo. Incluso se podría decir que una historia un tanto simple si sigues el final lo es bueno. Pero aun así maldita sea que efectiva es y como me hizo sentir tan profundamente porque... Ya mierda creo que debería explicar el trate el quest de Henry. Supongo que alerta de spoiler. Si no has jugado Dark Souls 3 hazlo ya compa. No solamente para ver este vídeo que está bien de pinga sino porque marico Dark Souls 3 es una joyita que coño coño que carajo haces que no lo juegas por dios anda a jugarlo dios mi santo. Henry de Astora es una o un dependiendo del género de tu personaje latente cuyo propósito es acabar con Aldrich el devorador de dioses. Henry y Horace escaparon de ser víctimas de la gula de Aldrich cuando eran niños por lo que ya de adultos se unieron en una cruzada para acabar con este último. Cuando los conocemos por primera vez nos cuentan cómo están de camino a la catedral ya que en lo más profundo de ésta se encuentra a Aldrich. Pero luego de llegar allá nos encontramos su altar vacío. Bueno mejor dicho casi vacío. Porque lo único que hay es una muñeca que reza. Donde quiera que vayas la luna se pone en Iritil. No importa donde estés, Iritil es tu hogar. Así que claramente Iritil es tu nuevo destino. Lo mismo para Henry y Horace. Pero de camino a Iritil nos encontramos a Henry sola y nos dice ¿Has visto a mi compañero Horace? A mi maldito, he fue snarado por una caja y nos hemos separado. No he podido encontrarlo desde hace que no he encontrado. Sí, lo veo. Horace es un valiente knight. Puede mirar a él mismo, no hay duda. Probablemente está procurando por mí ahora mismo, con dos veces el resuelto. Si lo haces a él, por favor le diga que sigo en los catacombs. Y pondré piedras de prismes para guiárselo, como siempre. Por favor le enviárselo mi palabra. Te pregunto. Que los flames guiárselen tu camino. Recuerden esto último pues será demasiado importante en un momento. Si nos ponemos a buscar, encontraremos ahora en el pantano en lo más profundo de esa zona. Pero ya ha convertido totalmente en hueco. Ya va, coño mierda. Tengo que explicar lo que es un hueco también. Ok. En este mundo de Darzul existen los no muertos. Personas que por X o Y motivos reviven. Pero más que una bendición, esto es una maldición de las peores. Y hueco es un estado que se produce periódicamente en los no muertos. Digamos que van perdiendo todo tipo de cordura y sanidad hasta que terminan siendo cascarones de lo que fueron alguna vez. Por eso es que se les llaman huecos. Están vivos pero están vacíos. Entonces encontramos ahora convertido en hueco. Totalmente hostil. Lo matamos y la próxima vez que encontramos a Henry le contamos lo sucedido con su amigo. Avanzamos un poco más hasta que llegamos a Aldrich donde podemos ayudar a Henry para derrotarlo. Y al hacerlo, ella nos dice esto. Esta es una clara señal de que está volviéndose hueco también. Cuando nos devolvemos al sonantario principal, uno de los personajes nos da la espada de Henry y nos dice que no la sigamos. Si volvemos al pantano donde conseguimos a Horas, encontraremos también a Henry convertida en hueco, junto con un pequeño altar que le hizo Horas a partir de sus escudos y las piedras prismas que usaba para intentar que Horas la encontrara. Y aquí es donde termina todo este pues. Claro, obvio, quedas con ese sentimiento tan agrio y gracias al magnífico trabajo de voice acting que le dieron a Henry, de verdad que es como lo que les digo, es una historia simple pero maldición como pega. Pero gracias a un pequeño detalle, la historia no acaba aquí. Cuando termines este puesto ya te queda una gran parte del juego, más o menos como que un cuarto. Y después de terminar el juego, y terminar con todo lo que me faltaba y antes de comenzar con los DLC, decidí ponerme a buscar los frasquitos de vida que me faltaban. Y uno de estos estaba en las catacumbas de Carthus. Mientras probé el lugar buscando ese bendito frasco, de la nada me encuentro con esto. Una de las piedras prismas que Henry le colocó a Horas para que este la encontrara. Recordemos que este fue el lugar cuando la encontramos preguntándonos por primera vez si habíamos visto a Horas. Y si visitamos los otros lugares donde hablamos con ella, después de esto habrán allí piedras prismas también. Y este pequeño detalle, pero a la vez gigante, fue lo que me terminó de dar el golpe matador. Y realmente me hizo sentir tan triste. Pero triste a un nivel profundo, que al mismo tiempo me pareció un detalle precioso. Puede que esta sea una interpretación muy personal, pero creo que uno de los mayores miedos que tenemos como seres humanos es la soledad tan grande que se encuentra en el olvido. Vivimos vida extremadamente rápido. Dejamos de ver a una persona por 10 años y nos olvidamos casi por completo de ellos. Los mismos con aquellos que ya no están en este mundo. Tristemente, poco a poco nos vamos olvidando. Desde su olor, su voz, hasta su rostro. Así que cuando pensamos en qué tenemos que hacer para dejar una marca en este mundo, puede llegar a dar hasta ansiedad. ¿Por qué? ¿Qué significa dejar una marca en este mundo? ¿Qué necesitamos hacer para no desaparecer? Pero la historia de Henry de Astora y Horas el Silencioso es la ejemplificación perfecta de que para dejar una marca imborrable en este mundo, no tenemos que hacer una acción gigante. No hace falta que salvemos al mundo. Basta y sobra con compartir aquellos anhelos y esperanzas con aquellos que nos escuchan. Puede que si te encuentres con una de estas piedras prisma sin prestarle mucha atención al quest de Henry, o ni siquiera hacerlo, solamente lo veas como un... mmm... lol que raro. Pero es increíble como el equipo de FromSoftware logra que algo tan sencillo se vuelva en algo tan fantástico y lleno de significado. Es una prueba de cómo esta gente está tan comprometida con su narrativa que hasta las piedras en el suelo tienen significado. Sorry por ponerme tan reflexivo, pero es que maldición este detalle me dejó loco. El común juego que ya jugué hace de 3 a 4 años al regularlo aún logra hacerme sentir hasta lo más dentro de mí. Creo que esa es la más innegable que tiene esta saga. Que sí, que sí. Es complicado todo su lore, toda su narrativa, por lo críptica que es y lo escondido que está todo. Pero a pesar de eso está tan bien hecho que vale la pena todo el esfuerzo y todos los videos que tienes que ver para averiguar este tipo de historias. Y eso fue todo chicos y chicas. Espero que el video te haya gustado. Lamento estar un poquito inactivo. He estado un poco con falta de ideas, no he estado a gusto con algunos videos que tenía en mente, así que preferí esperar a que tener una idea mejor, una idea que me sintiera totalmente cómodo. Hay que hacer cualquier cosa. Pero nada, pero nada, cuéntame acá abajito qué te parece. Si jugaste al Soul 1, 2 o 3. Cuéntame cuál fue la quest que más te impactó. Si te gustó este tipo de video, no sé, capaz pudiera hacer videos sobre la historia de Dark Souls, tal vez, no sé si eso les agrade. Les recuerdo seguirme en Twitter y unirse a mi comunidad de Discord. Ambos links nos tienen abajito en la descripción. Y nada, y nada, como siempre chicos, les gustó, se viste para más contenido. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.